Soy la doctora Emily Porter, soy médico de urgencia certificada en la ciudad de Austin, Texas, y también soy la hermana de la representante del Congreso, Katie Porter, quien hace una semana más o menos estuvo en titulares nacionales por su pizarrón blanco. En este momento estamos en medio del brote del coronavirus y todos están muy confundidos. No entienden por qué las barras están cerradas, por qué todos están almacenando papel de baño. ¿Qué significa distanciamiento social? ¿Qué significa aplanar la curva? Les voy a mostrar en mi pizarrón blanco por qué doctores, gobernadores y otras personas de nuestro país están preocupados por el coronavirus y por qué todo americano debería estarlo y realmente todos alrededor del mundo deberían estarlo. Bueno, en números. Aquí en los Estados Unidos tenemos 331 millones de personas y el CDC, Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, está estimando que más o menos 40 a 70% de estas personas serán infectadas. Para hacer las cifras más entendibles, voy a decir que es 150 millones de personas, lo cual es aproximadamente un 45% del porcentaje más bajo entre el 40 al 70% mencionado. Entonces, si 150 millones de personas se infectan, 80% de ellas van a estar bien, lo que quiere decir que 20% de esas personas van a necesitar ser hospitalizadas. En este momento en Italia tienen un gran problema y ellos no tienen suficientes camas en los hospitales para estas personas y ellos tienen más camas en los hospitales per cápita en Italia que aquí nosotros en los Estados Unidos. Entonces, 80% están bien, 20% necesitarán ser hospitalizados. 5 a 10% de los 150 millones que serán infectados necesitarán una máquina médica de ventilación. En otras palabras, un soporte vial para mantenerlos con vida. Lo que esta máquina hace es ayudar a que los pulmones descansen, a que el corazón descanse, lo cual ayuda a dar tiempo para que sus cuerpos se recuperen, ya que no tenemos una cura para este virus, no tenemos ninguna droga médica antiviral que funcione y tampoco tenemos una vacuna. Digamos que el 5% de las personas necesitan una máquina de ventilación. 5% de 150 millones de personas es 7.5 millones de máquinas de ventilación que se necesitarán en los Estados Unidos. Y me puse a pensar, bueno, ¿cuántas máquinas de ventilación necesitamos aquí en los Estados Unidos? Porque, bueno, yo estoy en el estado de Texas y es un estado grande. Tenemos un gran sistema de muchos hospitales enormes. Probablemente tenemos más que suficientes para poder cuidar a todos. Así que decidí investigar y en Texas solo tenemos 4,000. Y en los Estados Unidos tenemos como, bueno, ellos estiman que tenemos como 72,000 a 120,000 máquinas de ventilación. Digamos que tenemos 150,000. Entonces, si tenemos 150,000 máquinas de ventilación disponibles aquí en nuestro país, eso sería 0.02% de gente que podría tener disponible una máquina de ventilación si la necesitaran. Lo que quiere decir que 49 personas de 50 personas van a morir. Esto es aterrador. Solamente una máquina por cada 150. Esto debería espantarte. Esto me espanta. Esto debería espantar a todos los que entienden matemática básica, incluyendo a mi niño de segundo grado escolar, que uno en 50 son probabilidades malas. Lo que esto también significa es que los doctores tendrán que escoger a tan solo una persona de cada 150 personas que necesiten máquinas de ventilación. Puedes imaginar, puedes imaginar si tú tuvieses que decir, oh, lo siento, tú has tenido cáncer antes, lo que significa que tú no tienes un récord perfecto de salud y no vales la pena que seas salvado. O puedes imaginar decir, oh, lo siento, tienes 80 años y puedo, y tengo a uno de 30 que necesitan la máquina. Hacer esas decisiones, porque eso es lo que están haciendo en este momento en Italia. A menos de que quieras que alguien decida si tú vales la pena ser salvado, o tu papá, o tu hermana, o tu bebé, o tu abuela valga la pena ser salvada. Tú tienes que hacer tu parte para prevenir que nosotros tengamos que tomar esas decisiones, porque en este momento vamos hacia esa dirección y nos estamos moviendo muy, muy rápido. Ok, ya has escuchado lo de aplanar la curva. Esto es lo que significa aplanar la curva. El número de casos de coronavirus, si nosotros no hacemos nada aparte de lo que hemos estado haciendo, si seguimos lo que otros países han hecho, es básicamente el crecimiento expotencial. Esto significa que se está duplicando y triplicando más o menos cada dos días. Y esta línea significa el límite máximo de la capacidad que tiene el sistema de salud, o sea, la capacidad que tienen los hospitales en este momento para poder salvar gente. Si no hacemos nada de medidas preventivas, vamos a terminar aquí arriba, encima del límite para poder tener la habilidad de poder cuidar a todos. Lo que esto significa es que todas estas personas, y probablemente mucho más, morirán. Estas personas morirán porque no tenemos máquinas de ventilación para ellos y tendremos que empezar el juego de la ruleta rusa para elegir a quién salvar y a quién no. Así que hagamos distanciamiento social y nos quedemos en casa a menos que sea para ir al supermercado por alimentos. Estas son medidas preventivas, como también utilizar gel desinfectante para manos, lavar las manos, cubrirse cuando se tose, estornudar en tu brazo encima del codo. Yo lo entiendo, es enfadante. Mis vacaciones de primavera fueron canceladas. Mis hijos están devastados. Yo no quiero hacer educación en casa con los niños. Yo tengo un trabajo de tiempo completo. No estoy diciendo que es ideal, pero es lo que se tiene que hacer. Los expertos lo están diciendo para poder prevenir que esto suceda. Hay millones de razones para estar enojados, tristes y pensar que todo esto es desagradable. Porque lo es. Pero lo que realmente sería desagradable es perder a 47 millones de personas. Por eso me lavo las manos, hago mi parte. Y yo también solo escucho a lo que me dicen los expertos. Y realmente espero que tú también lo puedas hacer. Esto se trata de que todos se unan por el bien común. Que queremos un futuro, un futuro para nuestros niños. Y eso semanas, es como de dos a cuatro semanas. Espero que si a ti te importa alguien aparte de ti mismo, incluyendo especialmente estas 47 millones de personas, que tú también hagas lo mismo y no solo te quejes de esto. Que lo hagas porque es lo que todos debemos y tenemos que hacer. Gracias. Gracias. Gracias.